¿Qué es el transporte y la vialidad? Uno quisiera como ir más rápido con el tema del transporte y la vialidad, que es como una, yo diría que es una demanda urgente, muy urgente de la gente. El tema del anillo vial, para nosotros es una... El anillo vial quiere decir la comunicación terrestre vehicular alrededor de un estado que tiene la condición geográfica del Zulia, con un cuerpo de aguas en el centro, que obliga para unas muy buenas carreteras en todo el anillo, y eso lo estamos trabajando a conciencia. Ya en este primer año tenemos listo y entregado la vía desde la raya, que llamamos desde Guarero hasta Maracaibo. Nos falta la entrada de Maracaibo, que ya tenemos los fondos y las instrucciones, es decir, del Planetario hasta Maracaibo. Ya lo entregamos en conjunto con los alcaldes de Guajira. Iniciamos ahí en la Guajira ya la vialidad de segundo orden, que conecta, que se llevó hacia Carrasquero, que conecta a las poblaciones aledañas a la vía principal. Estamos trabajando con casi 150 millones de bolívares dentro de Maracaibo, es decir, trabajando la vialidad interna, que eso contribuye mucho. Uno no puede decir allí que es solo un trabajo o una responsabilidad de la alcaldía, porque la sobredemanda y la extensión de la ciudad, bueno, apabulla la posibilidad de la alcaldía, pero estamos sumando el esfuerzo con el Gobierno Nacional y tenemos la Feria del Asfalto distribuida con unos 20 frentes en Maracaibo. Estamos ampliando desde el kilómetro 44, llegando ya al 52, en la ampliación de la vía. Nosotros teníamos pensado, planeado, pues, y nos hemos demorado un poco, que podríamos llegar hasta Puente Palmar. No nos va a rendir en el primer año para llegar a Puente Palmar, pero vamos a entregar antes del 31 de diciembre los primeros 10 kilómetros de carretera, que ampliada a dos canales por lado, con hombrillo, con señalización, cambia muchísimo. Igual estamos interviniendo dentro de la vía para mejorar la vieja calzada entre el kilómetro 56 y la villa, y desde la villa hasta Machique, que es donde tenemos mayores problemas, ¿no? Es decir, continuar la ampliación y mejorar la calzada existente, con recursos del Gobierno Regional y con apoyo del Gobierno Nacional. La Machique y Colón en los tramos del sur está bastante mejorada. Hoy mismo hay una reunión que se está dando. Está el presidente del INBEN junto con el director regional del MTT, los dos directores, los de la zona norte-sur y la zona sur, y estamos determinando en qué va a actuar el ministerio y en qué vamos a actuar nosotros para terminar el anillo vial del sur. En este momento se está trabajando en la carretera Encontrados, El Guayabo, en todos los ramales que llegan a la Redoma del Conuco. Se mejoró ya hace unos dos años Redoma del Conuco, Límite Táchira, por la vía de Coloncito, la vía hasta Santa Bárbara, mejorada y a punto dentro de los planes nuestros. Para el 2015 está la culminación de este ramal interno, Cacigua-El Cruce, que nos permitiría ahorrar casi dos horas en la interconexión con el sur del lago. Pero es una carretera que, bueno, que nos pasa lo mismo que pasó en aquella que hicimos en el primer periodo de Cacigua-Los Manueles, el 33, que hay que hacerla a través de la selva. Entonces eso implica un trabajo lento, un trabajo de pioneros, muchos cauces de agua, cantidad de drenajes, obras de arte. Esta la tenemos, estamos haciendo ingeniería de detalle para avanzar, porque está llegando a ningún sitio. Una carretera que está llegando sencillamente a un vacío y queda en el aire. Podemos terminarla hasta el cruce, no lo tenemos planificado para este año, pero la vialidad existente, toda. De Santa Bárbara al Vigía se está haciendo las reparaciones, en la recuperación. El Chivo, cuatro esquinas, a Guayabones, la estamos tocando también. Estamos metidos en la vialidad interna de Sucre, en la vialidad de los Pueblos Santos, Santa María, San Antonio, San José de Heras. Estamos trabajando la vía Cajaceca-Bodure, y el sector de la Panamericana que nos corresponde con el Ministerio de Transporte. En la entrada del límite Trujillo, Zulia, estamos trabajando en la vía del Encanto, en conjunto con el Ministerio, el Encanto del Venado. Ya eso se está trabajando entre los proyectos que llevamos ahorita. ¿Y a la Arasulia? Ya estoy llegando a la Arasulia. La vía intercomunal. Nosotros estamos trabajando en los primeros tramos aquí, en Santa Rita y Cabima, está muy dañada, muy deteriorada. La estamos trabajando con recursos de la gobernación, pero vamos a trabajar en conjunto con recursos del Gobierno Nacional. Realmente es una vía interestatal, que va hacia Trujillo, que va hacia el sur, hacia los pueblos de los Andes trujillanos. Ahora, siguiendo por la vía del Encanto, estamos haciendo correcciones de borde y mejoramiento de la vía La Raya-El Venado. Viene el proyecto de asfaltado, que lo estamos trabajando. Nosotros estamos trabajando drenaje y estamos trabajando las fallas de borde. Y el asfaltado lo estamos coordinando con el Gobierno. El Venado, que bueno, no está raspado, etcétera, no está bien. Exacto. De la entrada del límite Lara hasta el Venado, y el Venado hasta el río Machango, hemos venido avanzando bastante. Ya está la mayor parte, la vía interna del Venado fue mejorada y nosotros estamos metiéndonos con el Gobierno Nacional con recursos del MTT y nosotros estamos metiéndonos en el interior del Venado. Allí tenemos además, hemos conversado con la gente porque hay un plan de recuperación de drenaje y colectores, y de sistema de aguas negras, de aguas servidas, tanto en el Venado como en Plan Bonito. Entonces, asfaltar para romper el mismo año entrante con los proyectos no sería, entonces le estamos pidiendo, no sería lo conveniente. Le pedimos un poco de paciencia a la gente de Venado y el Plan Bonito, de manera que podamos asfaltar en el segundo semestre del año entrante una vez que hayamos mejorado las condiciones internas. Seguimos de Machango hasta el distribuidor de la N, mejoramiento general de la carretera con recursos del MTT. Y nosotros iniciamos ahí ya el distribuidor de la N, Pompeyo Dabalillo, terminamos de hacer los pagos de bienes churías a quienes estaban en el centro del acceso al distribuidor. Anoche estuvimos, pasamos por allá, el distribuidor ya está funcionando. Falta establecer algunos detalles, ¿no? Que tenemos que, todavía hay gente que no pasa por arriba del distribuidor, sino que atraviesa la carretera. Tenemos que pensar en un paso peatonal y forzar a la gente a enseñarla para que use el paso peatonal, el paso a nivel. Estamos terminando de asfaltar, se colocaron ya los postes de iluminación y vamos a tener los primeros cuatro kilómetros antes del fin de este año listos. Nosotros planificábamos entregarlos a finales de noviembre y se nos demoró por la lluvia y por otras cosas. Desde allí, desde el distribuidor del venado, ya venimos trabajando a millón. No les voy a entregar la foto, probablemente vamos a tener una presentación el lunes, pero venimos trabajando a millón con cuatro frentes los 20 kilómetros que llevan hasta los dulces. ¿Qué estamos haciendo ahí, no? Bueno, en algunos casos, solo el par vial, ¿no? Es decir, la calzada y contravía. Pero en algunos otros casos, donde las poblaciones ya se montaron sobre la carretera, pusieron un murito cada 10 metros, es una pelea muy difícil de llevar con los propios ciudadanos que piensan que la carretera es para vender café o para vender empanadas o para cualquier otra cosa, ¿no? Entonces, estamos sacando el par vial completo y dejar como zona turística y darle apoyo, por ejemplo, a la gente de La Plata, a la gente de Los Dulces, pero sacar el par vial de manera que tengamos un espacio turístico donde el que quiere ir a comer sopa de rabo o quiere ir a comer empanadas o a comer cochino dietético, sale y se mete. Estamos planificando con Estela Lugo iniciar este próximo año el par vial de la Falcón Zulia, que colapsa ya en cuando va a ir. Entonces, los estudios que nos están orientando los técnicos es que conviene más, una ampliación a dos canales por lado y a un brillo de la vía actual o establecer la vía paralela, ¿no? El costo, los materiales... De manera que nosotros responderíamos dentro de un plan conjunto a tres entre el Ministerio de Transporte, Gobernación de Falcón y Gobernación de Zulia, fundamentalmente por los 70 kilómetros dentro de Zulia que van desde el peaje de la Rita hasta la quebrada de Coquiza, que es el límite de Falcón. Y ellos... Pero trabajaríamos en conjunto para hacer un solo paquete y avanzar el próximo año. ¿Nos toca menos? Nos toca menos porque... Sí, Estela tiene que llegar hasta arriba y tiene que, bueno, llegar por lo menos a toro porque ya la vía hacia Paraguaná es mucho más amplia. ¡Gracias!